El mar de Perú es frío debido a la corriente de Humboldt, la cual hace aflorar las aguas frías de las profundidades. La frialdad de las aguas no permite la evaporación y el normal ciclo del agua. Solo se produce una alta humedad y una neblina que es incapaz de producir lluvias. Esa neblina se acumula a baja altura y forma un colchón de nubes que coloquialmente llamamos panza de burro. Este colchón o capa de neblina actúa como un escudo que bloquea la luz solar y evita que la superficie del mar se caliente lo suficiente como para que se forme una nube capaz de llover. Pero ahora ha aparecido un ciclón que nos trae aguas calientes, aire más caliente y nubes que sí son capaces de llover a cántaros. Ese ciclón se llama Yaku y en el resto de este video explicaremos cómo funciona y cómo nos afecta. Ya hay torrenciales lluvias en el norte del Perú y parte de Ecuador. Ya hay inundaciones, víctimas y damnificados. Así que analizaremos las precauciones a tomar en las ciudades que no contamos con sistema de alcantarillado pluvial. Y antes de continuar quiero mencionarte a mi sponsor Tecambio. No te vayas. Mis videos llegan gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el cupón iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones acumulas más chances de ganar. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Muy buenas amantes de la cultura. Para comenzar debemos saber primero qué es un ciclón. No todos sabemos eso o tenemos apenas una vaga idea de lo que es. Se denomina ciclón a la concentración anormal de nubes que giran alrededor de un centro o núcleo de baja presión atmosférica. En cristiano es una tormenta cuyas nubes provocan vientos circulares a grandes velocidades. Los ciclones ocasionan a su paso lluvias, tempestades y anomalías en el viento y el oleaje. Son como los huracanes, ahí está, más simple. Pero la diferencia es que los huracanes ocurren en zonas cálidas tropicales. El Caribe, por ejemplo. Allí sí es común la ocurrencia de huracanes. Para que quede más claro, los huracanes son un tipo específico de ciclón. Un ciclón es un término amplio utilizado para describir cualquier tormenta que gira alrededor de un centro de baja presión atmosférica. Ese centro es el ojo de la tormenta. Es el ojo del ciclón donde siempre hay baja presión atmosférica. Y es la zona tranquila del ciclón. Un ciclón gira en sentido horario en el hemisferio sur y en sentido antihorario en el hemisferio norte debido al efecto Coriolis. El tamaño de un ciclón es muy variado. Si hablamos solo del ojo, este puede tener entre 25 a 100 kilómetros. ¿Este ciclón Yaku de dónde ha venido y hacia dónde va? Bueno, según el Cenami, es un ciclón nuevo. Del cual se estima que surgió a finales de febrero del 2023. Ya que por esas fechas se registró un calentamiento anómalo frente a la costa norte y centro del Perú. Se sabe que actualmente el ciclón Yaku está en la costa norte y que se irá desplazando ligeramente hacia el sur, cerca de la capital Lima. Ahora, ¿por qué se llama Yaku? ¿Qué es Yaku? Los especialistas del Cenami decidieron bautizarlo con el nombre de Yaku, el cual es un vocablo quechua que significa agua. Así de sencillo, agua en quechua. Y es la primera vez que el Perú asigna un nombre para esta clase de fenómenos. Según la ingeniera meteorológica Raquel Loaiza del Cenami, dice que el ciclón Yaku no es un ciclón tropical, a pesar de encontrarse en una zona tropical como lo está el Perú. Y sí, aunque a muchos les parezca extraño, el Perú y la mitad de Sudamérica se encuentran en una zona tropical porque nos ubicamos entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Y entonces, ¿por qué no tenemos un clima tropical? Tendríamos un clima tropical como en el Caribe, de no ser porque la cordillera de los Andes lo altera todo. A eso súmale que tenemos una corriente de Humboldt que nos trae aguas frías del sur. De no ser por esto, tendríamos aguas cálidas y cristalinas como en el Caribe. Esa es la razón por la que nuestras playas son tan frías incluso en verano. En recompensa, la corriente de Humboldt nos trae una rica fauna marina que a su vez atrae variedad de aves guaneras. Nuestro mar es rico de todas formas entonces, pero es frío. Lo que hace este ciclón Yaku es ofrecernos un mar caliente, pero lo hace solo por tiempo limitado. Y esto es una rareza, es algo que altera completamente nuestro clima habitual que no es tan tropical. La única zona con clima tropical del Perú es la selva, pues esta no se ve afectada ni por la corriente de Humboldt ni por la cordillera de los Andes. Volviendo al tema, Yaku debería ser un ciclón tropical, pero no lo es, a pesar de ser cálido. Un ciclón tropical presenta otras condiciones y otra intensidad en sus vientos. Por ejemplo, los ciclones de Estados Unidos y el Caribe tienen una intensidad mayor a 120 kilómetros por hora. Yaku, ¿cuánto tiene? Apenas llega a 45 kilómetros por hora, por lo que no llega a ser clasificado como huracán, ni como tifón, ni como tormenta tropical. No es ni será nada de eso. Entonces, ¿qué clase de ciclón es Yaku? Zenami lo ha clasificado como un ciclón de características tropicales no organizado. Bueno, términos técnicos. ¿Cómo funciona el accionar del ciclón Yaku? Pues bien, sabemos que no llueve en gran parte de la costa del Perú. Y habíamos dicho al inicio de este video que eso se debe a la corriente de Humboldt, la cual hace aflorar las aguas frías de las profundidades. La frialdad de las aguas no permite la evaporación y el normal ciclo del agua. Solo se forma una capa de neblina que actúa como un escudo que bloquea la luz solar y evita que el mar se caliente y se evapore para formar nubes que rompan en lluvia. Podrían venir nubes de la Amazonía para generar lluvia en la costa, pero no pueden entrar porque la cordillera de los Andes actúa como barrera. El ciclón Yaku vino a romper esta situación, pues nos trae aguas calientes, aire más caliente y nubes que sí son capaces de llover a cántaros. El ciclo del agua se termina cumpliendo de verdad, pero de manera exagerada. Las lluvias son tan fuertes que ocasionan huaicos, desbordes de ríos e inundaciones. ¿Será la primera vez que viene un ciclón? Bueno, según Abraham Levy, en el Perú no hay antecedentes de ciclones de este tipo ni de zonas de baja presión frente a la costa del norte del Perú. Sin embargo, en el fenómeno del Niño de los años 1982 y 83 ocurrió algo parecido a una baja presión, pero no un ciclón. Según Levy, este fenómeno se originó al norte, muy pegada a la línea ecuatorial, pero no tan al sur de la línea ecuatorial, que es lo que ha sucedido en estos últimos días. Otra condición, similar al del ciclón, ya sucedió en el fenómeno del Niño de 1997 y 98, donde también las aguas marinas registraron temperaturas anormalmente elevadas. De igual forma, hubo presencia de lluvias e inundaciones. ¿Hoy qué es lo que hay? ¿Cómo nos afecta ahora este ciclón? Bueno, es algo parecido a un fenómeno del Niño. Tenemos lluvias e inundaciones como las que ya hay en el norte del Perú y algunas zonas de Ecuador. Pero además, se advierte la presencia de huaicos, desbordes de ríos y precipitaciones como granizo, nieve y acuanieve, que es una mezcla de agua y nieve. Las lluvias seguirán siendo intensas y de larga duración con sensación de humedad durante los días 13 al 16 de marzo. ¿Qué zonas se verán afectadas? Actualmente, ya viene siendo afectado Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, además de la costa de Ecuador. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, reportó un total de 7 fallecidos en Perú a la fecha de publicación de este video. Se espera que no haya más porque se está tomando las precauciones del caso. Hasta el momento se sabe que hay un promedio de 3.500 hogares afectados. ¿Qué otras zonas se van a ver afectadas? Los departamentos de Ancash y Lima se verán perjudicados. También se presume consecuencias materiales como daño a infraestructuras de los servicios públicos como puentes, carreteras, postas médicas, sedes policiales y escuelas. En Lima y en gran parte de la costa, al no llover, es costumbre construir las casas con un techo plano y no con un techo en forma angular como se hace en la sierra y selva. La forma angular permite que la lluvia escurra por los lados evitando que se remoje el techo. En cambio, en zonas áridas donde las casas son de techo plano, las lluvias pueden provocar goteras y si los techos no son resistentes pueden debilitarse gravemente e incluso venirse abajo. Otra debilidad de las ciudades donde no llueve es que carecen de un sistema de alcantarillado pluvial. Las lluvias no tienen donde drenar y se estancan. Esto puede provocar accidentes eléctricos y derrumbes de casas. De momento, el Minedu ya postergó el inicio de clases en el departamento de Lima hasta el 20 de marzo. En el sector económico se ven perjudicados tanto Perú como Ecuador en lo que respecto al sector pesquero debido a que los peces comerciales se han alejado a causa de la elevación de la temperatura del mar. En cuanto a la ciudad de Lima, solo se verá afectada por lluvias desde el 13 al 16 de marzo. Esto caerá hasta 4 milímetros por hora. ¿Qué significa esto? Que caerá 4 litros por metro cuadrado en cada hora de lluvia. Para que te hagas una idea, si tú colocas 4 litros en un metro cuadrado, la altura de agua que alcanza es de 4 milímetros. 4 milímetros es considerado como una lluvia moderada. La lluvia moderada no es fuerte ni torrencial, pero sí podría ocasionar daños a las infraestructuras de Lima metropolitana. Los distritos afectados serán San Miguel, Magdalena, Miraflores, Chorrillos, Atel Agustino, Santanita, La Molina, Cieneguilla, San Luis, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Lurigancho y Chosica. Cuanto más al este de Lima estés, más fuerte será la lluvia. Y si estás en la sierra de la región Lima, será peor aún, sobre todo en las provincias de Cajatambo, Canta, Guaral, Guarochirí, Guaura, Ollón y Yaullos. ¿Qué pasará con el resto del Perú? Bueno, en el presente mapa puedes apreciar la intensidad de lluvias para los próximos días. La intensidad será graficada usando tres colores. Amarillo es para precipitación moderada, naranja para fuerte y rojo para extrema. Fíjate que el norte ya no va a padecer tanto. Antes el norte estaba en rojo, ahora ya no. Ahora lo que está en rojo es el centro del Perú, específicamente la sierra de la región Lima y parte de Ancash. Esas serán ahora las zonas más afectadas en los próximos días. ¿Y cuáles son las precauciones que se ha tomado hasta ahora? El Poder Ejecutivo declaró un estado de emergencia a 233 distritos del Perú. Esto con el fin de agilizar las medidas de excepción y reducir los riesgos. La ministra de Vivienda culpó a las autoridades del pasado por no realizar un buen trabajo de prevención. Según ella, el trabajo no se debe hacer en el mismo instante en el que aparecen los fenómenos. Defensa Civil recomendó a las autoridades locales monitorear los ríos para decidir de forma anticipada evacuaciones en caso de posibles desbordes. ¿Y qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Si según este mapa estás en una zona roja y tu techo es plano o tienes una terraza como techo, debes acondicionar un punto de drenaje para evitar goteras. En caso de inundaciones en calles y zonas urbanas, se sugiere alejarse de cables de energía eléctrica o torres de alta tensión. Traslada tus pertenencias a pisos más elevados y posterga aquellas actividades que tengas programadas al aire libre. Asimismo, de ninguna manera intentes cruzar ríos con caudales que hayan aumentado. Eso es todo, queridos amigos. Si el video te pareció informativo, dale un like y compártelo. Suscríbete a mi canal para ver más trabajos así. Quiero agradecer a las personas que me apoyan a través del portal patrón.com. Aquí en pantalla están apareciendo sus nombres. Ellos siempre me apoyan con un granito de drena para que este canal siga creciendo y siga llevando más cultura a más peruanos. El link te lo dejo en la descripción, donde está mi Instagram, mi Twitter y hasta mi TikTok también está ahí. Me despido de ustedes. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el cupón iPhone14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones acumulas más chances de ganar. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.